El municipio de Pozo Almonte, con la ayuda de las empresas mineras Doña Inés de Coyaguase y SQM, comenzará a levantar el sinestrado o mercado municipal de dicha comuna, luego que un voraz incendio destruyera la totalidad del lugar. Es así que Coyaguase aportó con 100 millones de pesos, los cuales permitirán levantar un mercado provisorio hasta concretar el proyecto diseñado por el municipio pocino. Generamos este gran fondo que no solo tiene contemplado capital de trabajo, sino que también levantar un mercado provisorio, mediante después se hace el diseño para las posteriores obras, que ya también hay un compromiso del subsecretario de Desarrollo Regional, mediante un fondo que es el FRC para levantar nuevamente desde la ceniza este espacio histórico, este espacio familiar, este espacio comunidad. Mediante una ceremonia junto a los más de 50 locatarios afectados, el alcalde informó que a partir de hoy deberán inscribirse con los funcionarios municipales para catastrar las necesidades de todos. Tenemos un fondo total que lo hemos cuantificado a 150 millones de pesos, lo cual se divide en una etapa de 50 millones de pesos en todo lo que es el mercado provisorio, con redes eléctricas, los pisos que van a estar estabilizados, toda la construcción, y un capital de trabajo de 100 millones de pesos también, que va en beneficio directo de los locatarios para la compra de equipamiento y además de capital de trabajo para los insumos. Godoy agradeció la ayuda de ambas empresas mineras, quienes según señaló, estuvieron con el municipio desde un principio. Este es un compromiso concreto con ayudar a construir una sociedad mejor. Venimos trabajando ya en varias iniciativas con la comuna de Pozo del Monte y con las regiones conjuntos de Tarapacá, y claramente frente a una situación tan catastrófica como lo que vivió acá este mercado de Pozo del Monte, nos pusimos a disposición desde un comienzo. Cuando el alcalde nos llamó, nos hicimos presentes y vamos a estar presentes y entendemos que está como una primera etapa, ya para eso tenemos un aporte de 30 millones de pesos y es la primera parte de otros aportes que van a venir más adelante en función de los requerimientos que vayan saliendo. Por su parte, la representante de los 59 locatarios que perdieron su fuente de trabajo solo tuvo palabras de agradecimiento hacia el alcalde y las empresas. En este momento nosotros estamos contentos, con nuestro corazón igual entristecido, ¿no es cierto?, porque igual hay historia atrás, hay cosas de convivencia de muchos años, pero muy contentos porque igual hemos tenido a nuestro alcalde que ha tratado de ser bien neutral, ha tratado del recurso focalizarlo de buena manera. Durante los próximos meses, el municipio levantará el mercado provisorio hasta definir el diseño final de lo que se convertirá en el nuevo mercado municipal de Pozo al Monte, que además en el proyecto estará considerado el arreglo del paradero de buses y de las calles de los alrededores.